Venezuela ha tenido grandes presidentes que merecen hablar de ellos, sus obras, sus vidas y muchos de los edificios que edificaron, tecnología y modernización que aún están presentes en la actualidad. En este top les diremos quienes han sido los 5 mejores presidentes en la historia de Venezuela. Empecemos. Número 5. Eleazar López Contreras. Fue presidente entre los años 1935 y 1941. López Contreras fue el padre de la democracia del siglo XX, ya que durante su carrera militar fue el favorito del presidente Gómez y antes de morir en el año 1935, Gómez designó a López Contreras a seguir su legado, por lo que lo designó como su sucesor. López Contreras asume la presidencia tras morir Gómez en 1935. Este decidió no seguir la autocracia gómezista y redactó la constitución de 1936 en la que se reduce el periodo presidencial de 7 a 5 años y que el presidente no tenga la oportunidad de volver a reelegirse. Pero sabiendo de irregularidades, en futuras elecciones creó el Consejo Supremo Electoral, el predecesor del Consejo Nacional Electoral. Otra gran obra fue la creación de la Guardia Nacional como una fuerza militar superior a la policía pero separada del Ejército Nacional. También creó el Banco Central de Venezuela para centralizar y modernizar la economía venezolana que obtenía muchos ingresos por el petróleo. También comenzó la modernización del país pasando de edificios coloniales a edificios de concreto y rascacielos. Durante sus cinco años también soportó las fuertes acciones opositoras en las que se encontraba Rómulo Betancourt, Raúl León y Jovito Villalba. En las que tuvo que expulsar del país en las manifestaciones de carnaval de 1936. La oposición salió a las calles a exigir más libertades, cosa que López Contreras accedió a casi todas sus demandas. Otro gran logro fue la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para ayudar en la modernización del sistema sanitario y médico en Venezuela. También la creación del Consejo del Niño, el estatus de menores y la predecesora de la LOCNA. Finalmente cedió la presidencia en 1941 a Isaías Medina Angarita y se retiró de la política, muriendo a los 89 años de edad en Caracas el 2 de enero de 1973. Número 4. Isaías Medina Angarita fue presidente entre los años 1941 y 1945. El sucesor de López Contreras y Medina Angarita es otro presidente memorable conocido como el primer presidente feminista en Venezuela. A pesar de que sus opositores como Rómulo Betancur lo acusaban de fascista y de poseer prácticas pro-nazis, a pesar de esto su gobierno es considerado uno de los gobiernos más democráticos y con mayor libertad de expresión en la historia de Venezuela. Durante sus 5 años legalizó a más de varios partidos políticos, iniciando con Acción Democrática en 1941 y terminando con el Partido Comunista de Venezuela en 1945. También inició un proceso de democracia directa y secreta en la que no se culminaría, sino después de su presidencia en 1948. También logró que la mujer tuviera los mismos privilegios que el hombre, siendo el más importante el derecho del voto, al igual que tenía pensado en modificar leyes para que la mujer pudiera postularse a cargos políticos, Cosa que no lograría tras su derrocamiento en el año 1945. Número 3. Antonio Guzmán Blanco fue tres veces presidente entre los años 1870, 1877, 1879, 1880, 1886 y 1888. Guzmán Blanco, quien había estado numerosas veces en Francia, se inspiraría en París para convertir a Venezuela en la Francia de América Latina. Tras participar en la guerra federal y en los gobiernos federalistas de Falcón y Guillermo Villegas, finalmente derrocó a José Ruperto Monagas en el año 1870. Guzmán Blanco creó el patriotismo y nacionalismo venezolano comenzando con la creación del Bolívar, moneda que se sigue utilizando hoy en día, también decretó como himno nacional el Gloria al Bravo Pueblo. Guzmán Blanco empezó una modernización nunca antes vista en Venezuela hasta la época de Gómez y Pérez Jiménez. Reemplazó edificios viejos coloniales a edificios estilo parisinos modernos para la época. Número 2. Juan Vicente Gómez fue presidente entre los años 1908 y 1935. Juan Vicente Gómez es el dictador que hizo que Venezuela entrara al siglo XX y dejara atrás los problemas del siglo XIX. Es considerado el gobierno que más ha durado en la historia de Venezuela. En 27 años convirtió a Venezuela en el centro del mundo y América Latina. Tras el descubrimiento del petróleo asumió el poder en 1908 tras derrocar a Cipriano Castro y gobernar desde Maracay hasta su muerte en el año 1935. Entre sus grandes obras se encuentra la creación del ejército nacional a través de la academia militar que reemplazaría los caudillos poniendo fin al caudillismo en Venezuela. También reemplazó los caminos de tierra y el caballo por carreteras pavimentadas y automóviles. Tiempo después creó a la Fuerza Aérea Nacional siendo Venezuela uno de los primeros países en poseer una fuerza aérea. Gracias a las concesiones de Gómez en la industria petrolera logró pagar la deuda externa en 1930 en plena Gran Depresión. Convirtiendo a Venezuela en uno de los pocos países en no ser afectado por la gran caída de Bolsa de Valores de Nueva York. La Venezuela gomencista se caracterizó por la salida del siglo XIX y la entrada del siglo XX donde Venezuela pasó de ser un país dividido y pobre a un país unido y petrolero. Número 1. Marcos Pérez Jiménez fue presidente entre los años 1952 y 1958. A pesar de solo gobernar 6 años logró superar a Juan Vicente Gómez y Guzmán Blanco. Pérez Jiménez se juramentó como presidente en el año 1952 e inmediatamente puso en marcha su ideología en la que promulgaba el nacionalismo, conservadurismo y el patriotismo. En muchas de sus obras se destaca la creación de la Universidad Central de Venezuela decretado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las carreteras de Gómez y los caminos de tierra de Guzmán Blanco fueron reemplazados por verdaderas autopistas al igual que eliminó toda edificación humancista. Reemplazándolos por edificios de concreto que hasta hoy en día siguen en pie. Gracias a la enorme modernización económica en 1956 el Bolívar reemplaza el valor del dólar y la inflación no llegaba ni a un por ciento. También se radicó la delincuencia y estaba en proceso de recuperar la Guayana Ezequiva que fue ocupado por Gran Bretaña. También empezó la desaparición del rancherismo y la pobreza. En 1952 en Venezuela había 87.000 ranchos o barrios y en 1958 solo había 6.000 ranchos o barrios. Había otras obras que nunca se completaron entre ellos el cloide que sería un símbolo de la moderna economía, cultura y política venezolana. También un sistema de trenes que uniría a Venezuela y sería el inicio de la creación del metro de Caracas. Entre miles de obras más que convertirían a Venezuela en una potencia en todos los aspectos. Lamentablemente la ambición ADECA y Copeyana más la ambición de los comunistas lograron sacar a Marcos Pérez Jiménez quien años posteriores dijo lo siguiente. No me derrocaron, yo me fui porque vi que el pueblo no quería hechos concretos, solo a payasos con habla bonita en el poder. Sin duda Marcos Pérez Jiménez hasta ahora ha sido el mejor presidente que ha tenido la historia de Venezuela. Bueno amigos de Venezuela Comunica, aquí llegamos al final del video, no olviden suscribirse al canal, eso nos ayudará mucho. Gracias.